Ahora nos acompaña como cada lunes Guillermo Rochú para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, se abstuvo de votar en la sesión del Consejo Permanente, celebrada en Washington, donde se exhortó a Venezuela a postergar las elecciones señaladas para celebrarse el próximo 22 de abril. El caso dramático de Juan Rafael Lanzas continúa siendo objeto de debate. Los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez desintieron de las afirmaciones de la Jefatura de la Policía Nacional y Medicina Legal. Ninguno da crédito a lo que estos dijeron. Los directivos de la Cámara de la Construcción manifestaron la existencia de una competencia desleal de parte de compañías constructoras nacionales y extranjeras. De 120.000 personas que laboran en la construcción, solo 31.000 tienen acceso al INSS. El próximo jueves, 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, las organizaciones gremiales siguen desunidas. Cada una festejará la ocasión en momentos de baja credibilidad debido a su mutismo en relación a los asedios que sufren del gobierno. Guillermo, ustedes en el observatorio le han dado especial atención a esta noticia ocurrida en el seno de la OEA cuando Nicaragua expresó su posición sobre la crisis que ha desatado Venezuela y que mantiene dividida a América Latina. Ocurrió una cosa que llamó bastante la atención, que es que se demuestra cómo la vicepresidenta Rosario Murillo teledirige a nuestro embajador ante la OEA. Bueno, esos fueron los comentarios que mereció de la prensa nacional. Aquí pasó una cosa curiosa si nosotros tomamos en consideración que después en la reunión que hubo de las Américas en el Perú, dijeron que ellos apoyaban la presencia de Venezuela. Es decir, hay una aparente contradicción entre la posición que hubo en Washington y la posición en Lima. Pero la pregunta que yo te hago, Carlos, y yo creo que es la misma respuesta que me va a dar la mayoría de los nicaragüenses, es que cuál de las dos posiciones es la que cree. Porque la prensa también leyó que Nicaragua había abandonado a Venezuela en Washington. Pero te encontramos con una posición diferente en Lima. Te pregunto a vos, ¿cuál crees que es la verdadera posición del gobierno? Esto cada vez se parece más bien a la novela de Orwell 1984, lo que vamos a hablar más adelante con el doble pensar. Es decir, el gobierno en realidad parece que toma decisiones partiendo del contexto en el que tenga que hablar. Una cosa es hablar frente a líderes sudamericanos y otra es mantener su posición en la OEA. Y entonces, la lectura que yo hago es que en verdad la posición del gobierno es de apoyo a Venezuela. Aunque tal vez cada vez menos fuerte que antes. No, es probable. Pero yo no creo eso. No, yo sí creo que lo va a seguir acompañando. Pero tomó distancia, así vamos a decir, el contexto en Washington porque todavía ahí en el seno del Consejo Permanente, donde está todo, ¿verdad? Está pendiente el seguimiento del proceso electoral por el compromiso que firmó Nicaragua con la organización de Estado americano. Y por otro lado, todavía eso que en el imaginario de los nicaragüenses sigue gravitando y es que esa manera como Nicaragua está actuando ahí y es como una especie de detente para la Nicaragua. Entonces, yo creo que los nicaragüenses no se confunden. Es decir, la posición de Nicaragua con respecto a la OEA es similar a la que expresó Cuba y a la que expresa Bolivia. Es decir, de una solidaridad con los venezolanos como la solidaridad que había expresado desde que estaba el presidente Chávez, el comandante Chávez en el poder y ahora con Maduro. En un contexto en el que ya Venezuela no tiene el peso que tuvo durante Chávez para el gobierno del comandante Anel Ortega, la reducción de la cooperación venezolana y también las caídas de las exportaciones a ese país han significado también un golpe para el plan político del presidente Ortega en Nicaragua. Y un golpe también para el sueño bolivariano. Pero desde esa perspectiva ya la sociedad nicaragüense o distintos sectores ven que hay un efecto real con esa caída de las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela. Ya el CETREC ya este año no registra los envíos que registró en el 2011, 12, 13. Pero aquí se trata de una solidaridad política. Aquí se trata de al final quién va a ser solidario con quién. Yo pienso que Venezuela mantendría su solidaridad con Nicaragua. Ya no por razones de pesos y centavos que estuvo de por medio, porque ese fluir de dólares no va a seguir llegando a Nicaragua. Si hay una recuperación del petróleo, recordemos que el presidente Maduro dijo que ellos habían hecho cálculos para recuperarse de 60 dólares. Y recordemos que ya el petróleo va por los 65. Pero la infraestructura productiva petrolera en Venezuela es viejísima y Venezuela no está produciendo el petróleo que debería producir tomando en cuenta los recursos. Sí, pero eso puede ser. Que habiendo un crecimiento de los recursos puede que se restablezcan las relaciones otra vez comerciales de importaciones, exportaciones. Yo creo más bien que al comandante Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo no le conviene alzar demasiado la voz en el caso venezolano y mantener una posición pseudo-neutral frente a los Estados Unidos. Es probable, pero yo siempre voy apostando que hay una solidaridad con Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que conviene a Nicaragua? Lo último que... no, a Nicaragua, al presidente Ortega y a la apuesta Rosario Murillo es lo que vos decís. Es decir, mantener esa actitud que para algunos... Yo te digo, ve, los nicaragüenses no se equivocan. Para algunos siguen creyendo, no, hombre. Porque el problema es la credibilidad aquí. ¿A quién le crees vos? A lo que dijo, a la posición que mantuvo en Guas y a la que mantuvo en Lima. Te dicen, no, hay una alianza estratégica. Ahora, que si toma distancia, como la que tomó El Salvador, a la cual no le fluyeron los dólares como vinieron a Nicaragua, pues yo creo que la de El Salvador está más próxima a los intereses salvadoreños que la del comandante Ortega a sus propios intereses. Otro tema que sigue en la agenda y que mantiene también la indignación de la sociedad es el caso de Juan Rafael Lanzas, este campesino que se quedó sin piernas después de una golpiza de la Policía Nacional, de miembros de la Policía Nacional. Volvemos a lo mismo. Aquí hay un problema enorme de credibilidad. Se manifestó el comisionado general y segundo jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y ya ves la reacción que hubo de distintos personeros de la ciudadanía nicaragüense, incluyendo dos obispos. Es decir, hasta donde ciertos discursos ya están haciendo agua y ya no generan la credibilidad que puede esperarse. Cuando dos obispos se pronuncian, toman distancia, y uno de ellos, en este caso el obispo Álvarez de Matagalpa, va a visitar a Juan Rafael Lanzas, hasta su propia casa, se solidariza con él, y luego el mismo agraviado te dice que es un insulto lo que se está diciendo porque él fue víctima realmente de lo que ha expresado al periodismo nicaragüense. La mayoría de la reacción de los medios de comunicación, ajenos desde luego a la tutela oficial, que mantienen un discurso todavía más comprometido con la realidad que con la propaganda o con la contrapropaganda, te encontrarás que ha sido solidario con Juan Rafael Lanzas. Entonces, esto compromete cada vez más al gobierno en el sentido de que la porosidad de su discurso, el hecho de que esté comenzando a hacer agua, lo va a situar en una situación de desventaja y ya no va a verse obligado, creo yo, a reaccionar. Porque en la medida que ese vacío sigue existiendo de querer odiar y crear una realidad distinta a la que la mayoría de la gente percibe, en esa medida va a continuar deteriorándose el discurso y le va a resultar difícil en un futuro enfrentar la naturaleza de estas narrativas mediáticas. Aquí lo que la población está esperando y lo que los periodistas de medios independientes exigimos también es que la policía explique lo sucedido con este campesino, Lanzas y también cuál va a ser el futuro de él. Él mismo dijo en unas declaraciones difundidas por los medios independientes que lo dejaron inservible. No, él está inservible desde luego. La señora tuvo que ir a ver la propiedad y a ver cómo hace. Su vida quedó totalmente deshecha. Los asuntos internos no quiso recibir en Matagalpa la denuncia para que se hiciera una investigación. Yo creo que la policía en este caso hasta está perdiendo el sentido del tiempo y del cálculo porque si hay una instancia a la que le corresponde juzgar hechos que están reñidos o pueden no estarlos con la realidad, lo que corresponde es hacer una investigación y decir cuáles fueron los resultados de la investigación. Pero vos cerrarte y negar la posibilidad de que se investigue a dos o tres policías que están relacionados, eso dice del órgano policial. Pero más allá de eso también está la creación de hechos alternativos, ¿no? Es decir, un poco lo que en Estados Unidos el presidente Trump ha desarrollado, que es poner a hablar a un médico forense, dar una realidad completamente distinta a la que la víctima y sus familiares han expresado a través tanto de los medios de comunicación como de las organizaciones de derechos humanos. Sí, es una especie de discurso alternativo, ¿verdad? Y ese discurso alternativo está haciendo crisis. A eso me estoy refiriendo. Es decir, ya no podemos oponer un discurso de esta naturaleza cuando hay una secuencia de hechos que de una u otra manera incriminan a la Policía Nacional y luego hay un hecho de mayor explosión que revienta a lo interno de la Policía Nacional que la ciudadanía espera que haya una reacción, pero el órgano policial sigue tomando esa actitud de silencio. Silencio que ha venido guardando en ese recuento que apareció en confidencial de los distintos hechos en los que la policía aparece vinculada con distintos hechos en algunos de muertos, otros de heridos, etc. y que ha venido guardando silencio, a eso me refiero. Ahora hay un hecho que impacta tanto o igual como lo que ocurrió con el caso de las Agüitas. Pero en el caso de las Agüitas se complicó más porque la primera comisionada en ese momento cuando llegó a hacer la visita a la señora Ramírez ella mostró su indignación y aquí se dieron las esquifuegos de cara a la sociedad nicaragüense que se manifestaron las contradicciones que existían en el interior de la Policía Nacional. Ahora vuelven a entrevistar a la primera comisionada y en este caso se sintió ella más prudente independientemente que para el periodismo nicaragüense y el hecho que haya dado la espalda y no haya respondido absolutamente nada es elocuente. Pero si vos comparás ese silencio elocuente con lo que dijo la vez anterior cuando fue desmentida dentro del proceso de contradicciones que sigue al interior de la Policía Nacional dice voy a escoger el mal menor. Esto como queda poco tiempo esto me lleva a vincular esta posición de hechos alternativos y de bulos que están apareciendo en nuestra realidad no solo nacional sino a nivel internacional me lleva a ligarlo con el Día Nacional del Periodista que celebrará el próximo 1 de marzo hay un compromiso mayor en este caso de los medios de comunicación y los periodistas independientes de contrarrestar la información y también de desnudar las mentiras. El periodismo nicaragüense la mayor debilidad que carga en el presente ha sido el silencio y entrar en contradicción con los principios que originaron la creación de estas organizaciones y en el caso del Colegio de Periodistas de Nicaragua es peor porque el artículo 3 en su inciso C y D establece uno que fue creado para la defensa de la libertad de expresión no solo de la institución gremial sino también de los nicaragüenses y por otro lado de defender a los agremiados en todas aquellas situaciones donde haya agresiones y que estén vinculados con el ejercicio de la profesión ninguna de las dos cosas la ha hecho el Colegio de Periodistas de Nicaragua ya vimos que la única protesta que ha habido fue hace como un mes cuando hubo una huelga de hambre que no sabemos en qué terminó en la en la en la corredora de la Lotería Nacional para reclamar lo que por ley tienen derecho que es a un sorteo semestral pero yo creo que el Colegio de Periodistas de Nicaragua no se hizo únicamente para tener un fondo y acudir a la gente a periodistas que no gozaron de los beneficios del Seguro Social y que necesitan con urgencia ese tipo de ayuda lo cual está bien pero entrar en contradicción vos con tus propios principios con los que debes de actuar de acuerdo a la profesión que vos defendiste y que en el artículo 1 del Colegio de Periodistas de Nicaragua dice serán periodistas todos aquellos que ejercen la profesión de manera regular y que de ella viven y entonces vos te encontrás un silencio de parte de la UPN un silencio de parte de la UPN un silencio del Colegio de Periodistas de Nicaragua pero también te encontrás un silencio de parte de las 17 carreras o escuelas de periodismo con comunicación y un silencio de los estudiantes que en la historia del movimiento desde que vamos a partir no desde la rebeldía de los estudiantes universitarios que desde la época de Sandino cuando uno ve el libro de Mácula y ve las expresiones de solidaridad que hubo en el 32 en el 33 a favor de Sandino y cuando vemos el movimiento del 44 en las calles de Managua en la Universidad Central y vemos que toda la trayectoria del movimiento estudiantil aquí me requiero de referir solo a los estudiantes del periodismo de comunicación y vos te fijas Carlos que nunca ha habido una sola protesta de lo que está ocurriendo en el seno del periodismo nicaragüense entonces digo y para qué quieren estudiar o la academia para qué existe hay una clase que se llama ética de la comunicación y ética o ética periodística qué tipo de ética estarán enseñando sus estudiantes cuando una de las cosas principales aquí es la defensa de la profesión y aquí lo que está en contra del bosque los muchachos están metidos en las aulas de las universidades de espalda a la contación nicaragüense a lo mejor necesitan leer o releer 1984 de George Orwell libro del que vamos a hablar más adelante en el programa muchas gracias Guillermo por estar con nosotros ya regresamos gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial para recibir